Sin fanatismos ni dogmatismos de este tema, nos habla Enrique Martínez y Morales en su colaboración del día de hoy. La confianza en el consumo de alimentos que han visto modificar su base genética ha mermado en las últimas décadas. Desgraciadamente, la incorporación de la desinformación y el fanatismo al debate espantan la razón y conducen a decisiones incorrectas. Quizá no nos hayamos percatado, pero la mayor parte de los alimentos que consumimos ya han sido modificados genéticamente por el ser humano a través de los siglos. Vemos vacas y toros en las corrales y en las engordas, pero ¿por qué no los vemos en la naturaleza? Porque no existen en ella, nunca han existido. Lo que había antes era un animal vacuno llamado uro que el ser humano comenzó a domesticar para beneficiarse de su leche, de su carne y de su piel. Después de siglos de cruzas, selectas y control reproductivo, obtuvimos las diversas razas de reces que actualmente nos alimentan. Lo mismo sucede con los pollos y con los cerdos, con los pavos y con las cabras. Con las frutas y verduras pasa algo parecido. El descubrimiento de la agricultura, el invento del arado y el dominio del fuego nos llevaron a consumir alimentos que antes no comíamos, como los granos y los tubérculos. Con la selección manual de las mejores semillas para asegurar la siguiente cosecha, se atentó contra la aleatoriedad del proceso y se alteró su composición genética. Esta adulteración basada en la domesticación y en la selección reproductiva forzada, no solo se circunscribe al ámbito alimenticio, sino también al de carga, de transporte y de compañía. El perro y el caballo, tal como lo conocemos ahora, son creaciones humanas. Los problemas creados por el ser humano, como la sobrepoblación y la sequía, no los resolverá la naturaleza. Deben ser resueltos por la inteligencia humana. Debatamos sobre el tema de manera pragmática, propositiva, sin dogmatismos y mediante el método científico. Una decisión mal tomada puede dejar a muchas, a muchas personas sin comer. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!